... ...el conflicto más sangriento de la historia de la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial... ...más de 70 millones de personas murieron... ...víctimas del conflicto y el genocidio. Pero la justicia internacional funcionó. Londres, 1943. Ante las atrocidades del conflicto... ...17 países formaron una comisión de crímenes de guerra... ...con el objetivo de investigar y enjuiciar... ...a los autores de tales barbaries... ...en Europa y en Extremo Oriente. Su logro, Eterno... ...consolidar el concepto legal de crímenes de lesa humanidad. Tras presentar una propuesta de la comisión... ...se adoptó la Convención sobre el Genocidio... ...el 9 de diciembre de 1948. Cuando la comisión se disolvió... ...la ONU recién creada recibió unas 400.000 páginas de material... ...sin ninguna pauta clara. En las décadas siguientes... ...los Estados miembros no llegaron a un acuerdo... ...para abrir el archivo... ...que estuvo bajo llave... ...durante 70 años. En un acto en la sede de las Naciones Unidas... ...para debatir en torno a la publicación del archivo... ...el asesor especial para la prevención del genocidio... ...Adama Dien afirmó. El Tribunal de Arusha... ...se creó para juzgar casos relacionados... ...con el genocidio de Ruanda en 1994... ...perpetrado por la mayoría Hutu... ...contra la minoría Tutsi del país. Romeo Delaire fue comandante de las fuerzas... ...en la misión para el mantenimiento de la paz en Ruanda. Unos 800.000 ruandeses... ...fueron asesinados en tan solo 100 días. El uso generalizado de la violación durante el conflicto... ...dio lugar a su reconocimiento legal... ...como instrumento de genocidio. No obstante, la Comisión de Crímenes de Guerra... ...fue la primera organización internacional... ...en castigar la violación como un delito grave. Los archivos incluyen informes... ...desgarradores de crímenes contra los judíos... ...llevados a cabo por las fuerzas alemanas... ...y sus colaboradores. El Museo del Holocausto de Washington... ...obtuvo una copia completa de los registros de la Comisión... ...y se anticipa que muchos más países... ...harán lo propio con lo que permitirán... ...un acceso sin precedentes. Bridget Sisk es la directora de la sección... ...de gestión de archivos y expedientes de la ONU. Nosotros estamos muy contentos... ...porque significa que los archivos... ...can ser disponibles... ...concrediendo las políticas de acceso... ...de los gobiernos de la Comisión de la Comisión de la Comisión... ...y también indicó un interés... ...en más de nuestros archivos. Así que, muy contentos de que nos guste. 70 años después de la Segunda Guerra Mundial... ...70 años después del nacimiento de las Naciones Unidas... ...estos registros pueden arrojar por fin más luz... ...sobre los horrores de la guerra. Este reportaje es una producción de Grace Barrett... ...para las Naciones Unidas.